Música 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 Estamos en Jitsilani Michigan Tengo a almorzar esta mañana a una taquería que se llamaba torre un revoltillo pedimos pedimos un revoltillo de chorizo con huevo y era un plato como para una familia de 8 personas jajaja claro, claro por eso no cenamos más esta noche yo creo que es hora de hacer Música 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 y lo siguen fabricando en Italia, verdad? Lo siguen fabricando en Italia y ahora anunciaron hace unos días que ya están preparando la planta para hacer la versión Plug-in Hybrid. Ahora ya todos los fabricantes tienen Plug-in Hybrid y Jeep aquí en Estados Unidos o allá? No, lo van a fabricar en la misma planta de Italia. O sea, lo están haciendo una renovación a la planta. Exactamente, van a poder fabricar este vehículo eléctrico allá. Bueno, Plug-in Hybrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!